Muy buenas a todos chicos, soy Ferz y esto es un nuevo vídeo de Conan Exile. Si como sabréis el día 8 era el lanzamiento oficial de juego, así que estamos aquí un día más para disfrutar de este magnífico título. Que deciros, Agon Infinite ha hecho un wipe para que todos empezáramos de cero y en igualdad de condiciones y a su vez para evitar problemas con temas de actualizaciones. Así que nos vamos a volver a crear nuestro personaje, recordaréis jugábamos con Keyaira, aquí tenemos prácticamente el personaje hecho. Vale, lo que sí hay que configurar, bueno, un par de cosinas más, religión, nosotros somos de Mitra, nos hacemos de la nueva, o qué, no, no, nosotros somos de Mitra. Siempre hemos sido de Mitra, es una religión que me mola mucho. La muerte está llegando. Vale, perfecto, vamos a ponernos el pelo que nos mola. Ahí, si te dejas sombra de ojos, le podemos poner una sombra de ojos azul, medio oscurillo, porque después, luego a mí me gusta ponerle los ojos muy muy claros, entonces queda un contraste entre oscuro y claro, pero bueno, de mismo color. Vale, me gusta que el físico sea redondeado, yo qué queréis que os diga, a mí la musculatura no me gusta ni en hombres ni en mujeres demasiado marcada, así que no iba a ser menos nuestro personaje. Y First no se va a llamar el personaje, se va a llamar Keyaira. Y ya lo tenemos, vale. Keyaira, bendiano, condenada a muerte y al exilio por estos crímenes. Tomar a un esclavo sin permiso, estafar a un varón, villanías y sinvergonzonería. Me encanta eso. Os voy a dejar el vídeo inicial, pero que algunos igual no lo habéis visto. Y así lo disfrutáis. Aparte ya está en castellano completamente traducido. Y listo de morir por crimes que podrían o no haber cometido. La muerte viene rápidamente en los huesos negros, hasta que la suerte intervenga. Y tenemos a nuestra pobre Keyaira, crucificada. Por crímenes que no han cometido, o que sí cometió, quién sabe. Por esta fue al varón. Al buitre. Adiós, buitre. ¿Tienes sed, mujer moribunda? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Las mujeres civilizadas son muy fuertes. Las mujeres no han caído a sus espinas. ¿De dónde venimos, nos matamos a los enemigos en la batalla? No nos dejamos en el desierto para morir como los huesos. Así que, tú vivas nuevamente, mujer moribunda. Esta tierra no es amor, hombres. Estás marcada. No puedes cruzar la venta de los huesos usando eso. Hay que decir que Conan no lleva brazalete, ¿eh? Nos volveremos a ver, moribunda. Pobre que ya irá. La tormentón de arena. El lugar de la divisa. Muy bien chavales, pues por fin nos despertamos, que Jaira se despierta después de esa tormenta de arena, y vamos a empezar avanzando un poco. Muy bien, pues esa es la única pista que nos dejan, inicialmente, lo que tenemos que seguir los caminos, en fin, bla 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 bla, cogemos un odre de agua, y una nota. Estupendo. Nos... Nos dan muchos ánimos para empezar la historia. Intentaré rolear la historia que Jaira, chicos, aunque muchos ya conocéis cómo funciona la mecánica de Conan, Exiles y demás, pero intentamos darle un puntillo de rol, ¿vale? Siempre, en todo momento. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando hacia un punto estratégico donde querremos plantar nuestro hogar, pero por el camino, pues, intentaremos hacerlo un poco más ameno que darnos un simple paseo, ¿vale? Ya os digo. Vamos a intentar avanzar un poquito. Madre mía, que de fibra se estamos pillando. También he de deciros que cuando en Conan Exiles no sabéis muy bien qué es lo que tenéis que hacer, o pasos siguientes a seguir, solo tenéis que darle a la J, ¿vale? Y aquí tenemos el diario El Exiliado, donde nos dicen algunas cosas que tenemos que ir completando, ¿vale? Que nos abrirán nuevos capítulos y a su vez todo esto nos dará un montón de experiencia, ¿vale? Por ejemplo, escalar, beber, comer algo, usar una cama o un petate, comer algo, un grillo. Escalar, ponía, ¿no? Escalamos. ¿Veis? Vamos completándolos y todo esto nos da bastante experiencia. ¿Esta tontería? Vístete, usa una cama o petate, mata, vístete, fabrica una herramienta. Patear, patear, fácil también. Bueno, si nos lo da por válido. Has ganado un nivel. Patear, ahí nos lo ha dado por válido. Y aquí observamos al murciélago blanco, gigante, que se está comiendo bien. Y que sale por peteneras en cuanto nos acercamos. ¡Gracias! 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 Muy bien chavales Pues vamos a A ir avanzando, ya os digo Vamos avanzando lentamente Todo cuanto podamos Y ya os digo, le vamos a dar un puntillo rolero Nuestro personaje que ya irá Querrá viajar al norte, pero no lo vamos a hacer directamente Buscaremos Algo, algo tiene que suceder Algo tiene que pasar Para que viajemos al norte Y se me ocurre la mejor manera Madre mía, todas estas cosas Fórmula de ademas real Y esto lo sabemos porque sí Vamos a vestirnos un poquito Que mal no nos va a ir Y nos vamos a hacer un pico Y si nos llega un hacha Madre mía, que cosas vamos a hacer Mustelas reales, pero esto se supone que tendríamos que saberlo Bueno, es igual Vamos a ver Vamos a ir abriendo Como veis Nos hemos vestido Hemos completado todo Hasta puntos de conocimiento Ah, mira, está la otra Y aquí oímos Fantasmas Vemos dos fantasmas Dos fantasmas aparecen ante nosotros Vale ¿Qué querrán estos fantasmas? Bueno, este quiere pegarnos Desde luego A ver si podemos trepar por aquí Sí Muy bien que ya irá A ver si podemos llegar a donde estaban esos fantasmas Uy Vale Vale Uy Vamos a poner los grillos a este lado Fabrico una herramienta, ¿veis? Vamos cumplimentando los diarios del exiliado Y con esto vamos a avanzar bastante, bastante rápido Ya lo veréis Tres cordeles, dos ramas Tres cordeles Putis cordeles Porque yo lo valgo Ay Dios Toma, toma Toma, toma Esquivar Mira, esquivar era otro Esto que teníamos que cumplir Y matar es otro Vale Vamos cumplimentando Ya os digo A ver si volvemos a ver esos fantasmas Intrigantes fantasmas Fantasmas ¿Dónde estáis? Aquí estáis Dos fantasmas De dos personas Haciendo algo Y hay un diario aquí Muy bien Diario de Ofireo Número 1 Un pedazo de carbón Y unas pocas hojas Tendrán que servirme de diario En este lugar abandonado por los dioses Tal vez mis palabras sean de ayuda A algún alma desdichada en el futuro Y esta parece ser una tierra de almas perdidas Desde que escapé de mi condena en la cruz Me di cuenta de que otros compartían mi destino Había otros dos desgraciados crucificados en las cercanías Un zamorio muerto Y un bárbaro de mirada penetrante Este último se parece a uno de estos salvajes Que acechan en las fronteras septentrionales de la justa Aquilonia Un cimerio Su intensa mirada y el sombrío semblante me hicieron dudar Pero decidí liberarlo de todos modos Ningún hombre merece este destino Braga, así se llama Es curaño y grosero Se ha ofrecido a viajar conmigo Para pagarme la deuda Tiene heridas graves Pues a diferencia de mi No eran ataduras de cuero Lo que le mantenían sujeto a la cruz Sino clavos Hemos divisado un puente al oeste Un puente significa agua Un recurso escaso para nosotros O sea, se dirigen hacia el oeste Y ahí divisamos el puente Ese puente que vemos que cruza por allí Muy bien Pues vamos a seguir el camino De estos fantasmas Que nos harán de guía inicialmente Muchos conocéis la historia Hay un montón de historias del lore Y yo creo que esta es perfecta Para la historia de que ya era No os voy a desvelar nada más sobre su historia Sobre la historia de esos dos personajes Lo que sí vamos a ir bebiendo Porque si no Creo que hemos cumplido otro Bebé, sí Por cierto Madre mía Necesito Yo es que soy de jugar Oh, piel, perfecto Yo soy de jugar con lanza, ¿vale? Uh, nivel 6 ya Madre mía Yo soy de jugar con lanza Y la lanza se abre A nivel 8 Todavía no podemos abrir la lanza Vale Bueno Ya la abriremos ¿Cómo vamos? De... Nos falta uno Que sería Usa una cama o un petate Vale, vamos a ver si nos podemos fabricar un petate Dos ramas tienen la culpa De que no nos podamos fabricar un petate Y mientras vamos viajando En dirección hacia Hacia el puente Para conseguir llegar a salvo Nos vamos a ir haciendo con comida De todo tipo En este caso pues van a ser huevos, por ejemplo Los huevos de criaturas Pueden ser una muy buena fuente de energía O de sustento en nuestro caso Vale Ahí vamos comiendo Y como no Vamos a llenar nuestro odre de agua Solo tenéis que equiparos el odre ¿Vale? Y como veis Si intentáis beber Con el odre Se llenará de agua Si tenéis un sitio donde poderlo rellenar Claro, por supuesto Si no, no Vale Y aquí tenemos un par de exiliados Exploro un campamento de exiliados Que ahora mismo Que ahora mismo la verdad es que no quiero Encontrarme a nadie más Puente destruido Vale Vamos hacia el puente Yo Como Como anfiteón de esta aventura Si que conozco Donde están todos los diarios Que es de orifeo ¿Vale? Pero lo vamos a usar como rol Para que la historia tenga un sentido Para que no sea un sentido de Nos vamos al norte A buscar la zona Que más nos guste Que tal Que nos Uy, uy, uy Que hay un arquero ahí, loco Vale Y me la mete Que chaval Uy, uy, uy Uf Como silban las flechas Uy, 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 uy Vale, como vamos Madre mía ¿Dónde me han clavado la flecha? En el Wonderbra Vale, continuemos Huyamos en esta dirección En esta dirección Por ejemplo, eh No sé Voy, voy, voy Voy asustado Voy asustado por aquí En esta dirección Y de repente ¿Qué? Mira Los fantasmas de orif De ofireo y braga Que van hacia arriba ¿Por qué vais hacia arriba? Fantasmas míos ¿Por qué? Yo debería hacerme un arma, ¿no? O algo así Estaría bien A ver si subimos un nivel o dos Y podemos hacernos la lanza Estaría muy chulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Para curarnos vamos a tener que ir comiendo Vale, chicos No hay regeneración pasiva En el juego Oh, aquí tenemos a Braga y ofireo Están hablando de algo Y aprenderemos un emote Además Aquí nos cuentan Diario de ofireo número 2 Cruzar el abrasador desierto Ha sido un ejercicio de disciplina Descubrimos un pequeño campamento Aparentemente abandonado Atentos a la posibilidad de una emboscada Nos aproximamos A las ascuas Aún humeantes de la fogata Pero ya no había rastro De quien fuera Que hubiera estado aquí Antes que nosotros Por desgracia Sin nada que cocinar Lo único que nos quedaba Era mirar aquellas ascuas Y soñar con filetes de carne Asados a fuego lento Para levantar el ánimo Describí a mi compañero La belleza de las Nobles de Ofir Braga se cruzó de brazos Y me dijo que hablaba demasiado Y que aquello no le interesaba Me ofrecí a describirle Las ovejas de mi tierra natal En lugar de eso Braga piensa que deberíamos Viajar al norte Desde aquí Cruzando el puente Mascullé mi aprobación A través de mi millada mandíbula Bien Bien, bien, bien O sea, hacia el norte Desde aquí Pues seguiremos Hacia el norte Desde aquí Y aquí nos cuentan Un poco más del lore Slave Know this As the road of refuge Your people came to us As exiles Weary And harried When we revealed ourselves Your people fell to their knees And worshipped us In return We fed And clothed you But you came In untold numbers We could not clothe you all Nor would we offer you Of our water Or our land In time This led to conflict Eventually to war How it caused us grief We were forced To dominate Nos vimos forzados A dominarnos Claro You're a traitorous species Or never Betrayed Nos again Muy obligados Si Si, si Vale Pues vamos hacia el norte Desde el puente Vamos a avanzar Hacia el norte Desde el puente Estamos regenerando la vida Comiendo los grillos Que vamos cogiendo Porque no tendremos Regeneración pasiva De vida Hasta que nuestra vitalidad No llegue A niveles muy altos Vale Entonces Bueno De momento estoy pensando Que nos vamos a subir Puntos en coraje Todos los puntos a coraje Para poder correr más Ahora mismo lo que queremos Es poder correr Vale Tiene mucho sentido Bueno A ver Que Nos pegamos con esto Madre mía Es que claro Este va armado Y yo no Solo por eso ya Tenemos un problemon ¿Dónde vas? Es que fijaos la diferencia Entre un tajo suyo Y uno mío Casi que mejor nos vamos Que ya irá Escapa Escapa Ahora mismo no puedes combatir Es absurdo Intentar vencer Una batalla Que no puedes ganar Ahora mismo Vamos Nos podríamos fabricar Una espada Si Si Por supuesto Pero me va a guardar Ese punto De la espada Que es código Yo quiero una lanza Uh Tortuguitas Vale Y ya os digo Ahora mismo Lo que más me interesa Es Poder correr Vamos cogiendo ramas Y chuminadas Porque no podré Abrir la No todavía no Nivel 8 Y somos nivel 6 Vaya Que chascazo Bueno pues nos vamos Para arriba Nos dijeron que Seguiéramos el norte El norte Desde el puente Muy bien Uff que nos agotamos Mucho Mírales Aquí andan Y van hacia abajo Y ahí Hay los restos De lo que parece Un campamento Aquí pasaron la noche Braga y Ofireo El diario está ahí abajo Diario de Ofireo Número 3 Viajar juntos ha sido una buena decisión Mi compañero se ha fabricado Mi compañero se ha fabricado una tosca espada de piedra Que usó para aplastar violentamente a un cocodrilo hostil Yo me acobardé cuando el monstruo nos atacó Debo de estar agradecido a mi amigo Tanto por la protección como por cocinar la carne de aquella bestia Se había apoyo Hemos decidido aventurarnos hacia el norte Siguiendo el río Mi compañero muestra interés por las murallas oscuras de la ciudad en ruinas Yo soy menos optimista Ante la perspectiva de encontrar un refugio seguro allí O sea, se fueron hacia el norte Ofireo y Braga Siguiendo las... El río Siguiendo el río Al lado de la muralla Muy bien Uy, ahí parece que hay un campamento Vamos a usmear un poquito Esto es para descargar a tu hermano treachero de entrar en nuestra tierra Por cientos de años Hemos apasionado a tu pueblo en nuestra tierra Y nuestra amistad fue repitada con la guerra No más, bondad uno Usted romperá el pared Y como lo haces Pienso las consecuencias de la derrota Pienso lo que tu pueblo ha hecho para ti Encuentra a alguien con quien hablar Nunu es un personaje que nos puede enseñar la religión de Yogg Pero no queremos aprenderla ¿Vale? Porque nosotros somos Demitra Pero eso no significa para que no podamos visitarle ¿Vale? Pues hay que usar una cama o un petate Vamos a hacernos un petate directamente aquí ya En cuanto podamos O nos deje el juego Ahí The Road of Kings Muy bien Usamos el petate Punto de aparición Actualizado Bien Y ahora en principio, ¿ves? Se nos ha abierto el capítulo 2 Consigue un arma especial Come una comida saciante Busca refugio Usa una antorcha Asista a un golpe mortal con un arma Guardar productos Crear un hogar Bloquea un ataque Bueno, lo de la antorcha Es más probable que la podamos hacer que el resto Así que vamos a ir haciendo la antorcha Que esto nos da la experiencia A ver si con eso Podemos subir también a De nivel Correcto ¿Veis? Que nos ha subido bastante de nivel Ahora Como somos nivel 8 Ya podemos aprender A hacer Lo que yo quería aprender a hacer Que es La lanza de piedra Para mí es un arma Muy, muy, muy interesante Sobre todo Cuando somos niveles bajito Ahí tenemos 30 de piedra Con 30 de piedra 30 de piedra Nos podemos fabricar Una lanza Y con una lanza Yo ya me atrevo a ir A donde queráis Seguiremos el río Como nos dijo Ofireo Y Braca Bueno Realmente nos lo está contando Ofireo, ¿no? Pero Consigue un arma especial Ah, mira Necesitamos comida saciante Es decir Necesitamos una comida Que nos llene Aquí aparecen hienas No sé, eso en el cuerno Significa que han aparecido Las hienas Pero Igual podemos evitar El combate ahora mismo Vale Pensad una cosa Y es que no tenemos Casi Bueno, no tenemos nada En el atributo de fuerza Entonces Esto es un poco Complicado A ver A ver Que son un poco Pardillas Bueno Pardillas Y ya nos han Preconvocado Buah Espérate Vamos a ir Uy, uy, uy Así está Un golpe mortal Con un arma Bien Vale Vamos a esperejar A las hienas Porque aquí Quieras que no Si nos da cuero Bien Si nos da carne Bien Piel de hiena Por nada De nada Vamos a seguir avanzando Con nuestra poderosa Lanza en ristre Vale Vale Pues por aquí Para abajo Esta zona A veces es fácil Pasar Y a veces no A ver A ver Que pasa hoy Ya me dejas pasar Vale Porque tenemos arañas Y tenemos cocodrilos Entonces es Es un poco La zona un poco Complicadilla Diríamos Así Mira Mira los cocodrilos Que se están dando El festín ahí Mientras están Entretenidos Igual no se fijan En nosotros Así que vámonos Seguimos hacia el norte Rodeando la muralla Como nos dijo Ophireo Perfecto Una cosa que me encanta De este juego Es como corren Los personajes Con las armas ¿Vale? Como se adapta La manera de correr Según el arma Que llevan Mira Me encanta Bueno A mi es que Especialmente Me gusta mucho Como corren Con la lanza Pero bueno Es que claro Le tengo un cariño Especial a la lanza Entonces no es muy valorable La única preocupación Que tengo Es que nos pueda Aparecer Una tormenta de arena A ver Si me meto aquí ¿Me da refugio? Si pero no El todo No Que creo que Para cumplimentar El Uh Uh ¿Y esto? Lomo azulado Pero no me ataca Porque no me ve Está ciega Es una tortuga mutante Pero es una tortuga No muerta ¿No? Creo Vale Sigamos avanzando La ciudad sin nombre Vamos descubriendo Sitios ¿Vale? Y Y vamos haciendo Mira Etapa de viaje ¿Qué es esta? Encuentra a alguien Con quien hablar No Madre mía Capítulo 7 Bueno Iremos Come una comida saciante Busca refugio A ver si nos podemos Buscar refugio En algún lado Eso sería un puntazo Vale A lo mejor aquí debajo Aquí debajo Nos dará refugio Uy Casi Casi entero Pero no Supongo que tiene que ser entero Para que nos dé el El logro Diríamos ¿No? Cumplimentar el El journal Vale Seguimos por aquí Bordeando la montaña No pero Espera Espera Bordeando la muralla No la montaña Nos estamos desviando Hay que subir arriba Entonces Trepa un poquito Que ya irá Que ya irá Que ya irá Que ya irá Que trepa Que trepa Que ya irá Que trepa Que trepa Que ya irá Que trepa Vale Aquí podemos descansar un poquito Que recupere Volvemos a subir Aquí Hacemos lo propio Otro poquito más Venga Allá vamos Y Ahí estamos Uy 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 Bordeando la muralla Uy Quieres subir chiquilla Nos dijeron Bordeando la muralla Bordeando la muralla Vale Pues por aquí va la muralla Y nosotros también Perfecto Te duele el estómago Nice Vamos con hambre ya Mirad Aquí está Lo que yo buscaba Bordeando la muralla Y aquí están de charla Ofireo y Braga A ver que nos cuentan Diario Ofireo número 4 Hemos montado un campamento temporal Junto a la muralla oscura Hasta Braga parece abrumado Por los fantasmales Sonidos Que provienen de las ruinas Y él es menos expresivo Que una piedra He afirmado Tajantemente He afirmado Que no pienso adentrarme en ellas Mi compañero Resopla De mi cobardía Pero ha accedido A seguir viajando Hacia el norte Quizá podamos encontrar Una apertura En la muralla Que no Conduzca a una muerte Certera Eso sería preferible O sea Siguen viajando Hacia el norte Pues nosotros también Les vamos a seguir la pista Parece que aquí Encontraron Lo que buscaban Que es una apertura En la muralla Ah pero esto No llega a ser una apertura Casi diría Pero bueno Vaya Esqueleto Estos esqueletos Oh y encima Uy se sabe cubrir Vale Vamos A conseguir un poco de carne Has ganado un nivel Nice Haciendo que No se Haz sangrar un enemigo Oh Mira que bien Paraliza un enemigo Toma Hemos sacado un montón De 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 journals Completados Así con la tontería Madre mía Que de hienas Por Dios A ver Ahí viene una Ah que hay un nido De hienas Ahí Vale Has ganado otro nivel Nice Venga hay niveles A saco Consigue una cabeza Uh claro Esto a mi no me gusta Así que la tiro Como vamos Con los journals Guarda productos Busca refugio Como una comida saciante Bueno Seguiremos hacia el norte Ahí vienen las llenas El norte creo que era para allá El camino de los esclavos Uh pues vuelvo a haber esqueletos Por aquí Eso no mola nada Ya no se han visto Hacen un ruidito Muy desagradable Cuando Van Haciendo golpear Los dientes Te duele el estómago Ya ya Si lo se Pero que es que le haga Madre mía Madre mía Cuanto esqueleto Corre Corre que ya irá Corre hacia el norte Podríamos tirar por el desfiladero A lo mejor A lo mejor si los perdemos A ver Por ahí no pasa No parece que no Nice Vale Pongo para abajo Eso suena a algo Que no me gusta un pelo Y la llena Todavía sigue aquí Tío Esa llena No se rinde nunca Bueno en el río Aquí Sin energía Vale Con la calma Estamos bebiendo Ahí si que nos ha pillado Se desangrará Si Se ha desangrado Vale Piel de llena Carne silvestre Icor Quitina Icor Vale Lo que si que nos vamos a hacer es Es una poderosa fogata Si Para pasar la noche Y cocinarnos comida Porque como podéis observar Estamos un poco tiesos de comida Vale Vale Entonces ponemos aquí La fogata Le ponemos madera Y le echamos pues la carne Y la vamos a cocinar Mientras eso se cocina Podemos ir recolectando Nosotros Tranquilamente Fibras Por ejemplo Y aprovecharemos A que pase la noche Que mal no nos va a ir Para poder continuar viajando Vale Nos comemos ese huevo Que era el último huevo Que nos quedaba Algo nos dará Vale Como va esto Mira tenemos Algo de comida Por fin Has ganado un nivel Porque hemos comido Comida saciante Vale Comida saciante Pues nos llena más Como una comida saciante Ahí estamos Tenemos el indicador De vida completamente A tope Nice Pues vamos a seguir subiendo esto Gana una ventaja Mira Otro Otro puntito Que hemos ganado Ahora si que le vamos a dar Un poco a fuerza Vale Bueno puede ser Porque si nos pegamos Necesitamos que los bichos Mueran medianamente rápido Porque si no Nos rompen la cara Así que Vamos a esperar Que ya os digo Pase la noche Vamos a revisar un poco Las dotes Que podemos aprender Fabricante de muebles Todo esto Lo vamos a necesitar Esto también Esto también Herramientas de hierro Ah claro Cuando pasas de nivel 10 Ya Lógicamente Pues Podemos hacer más cositas Importantes Mira que Rosas de piedra Mesas Lo de la taxidermia A mi no me gustaba Nada Paso Así que paso Pero esto me mola más Pero caminos de papiro Y chuminadas Eh que ha pasado Ah amigo mío Como ya se ha cocinado Toda la carne que teníamos La fogata se apaga Automáticamente Vale Vamos a dejar la fogata Aquí un segundo Uff Ahí les veis ¿No? ¿Que les hacemos mucho menos daño De noche o que? Bastante menos daño ¿No? Diría Ahí se está desangrando una Ahí combinamos ataques pesados Con ataques menos pesados A ver si podemos sacar un poco más de carne Tela de araña Patina Patina Carne O pues la vamos a cocinar Eh Ya os lo digo yo Que sí Ahí estamos Que se cocine Bueno habéis visto que aquí Había un par de fantasmitas ¿No? ¿Quiénes serían Nuestros fantasmitas? Ah Ahora no quieren aparecer Bueno no importa Diario de Ofireo Número 5 Eran Braga y Ofireo Evidentemente Garabateo estas palabras Con el horrible presentimiento De que podrían ser las últimas Unas criaturas de pesadilla Surgieron de la cueva De las proximidades Y nos atacaron a mí Y a mi compañero Entre chillidos Braga contuvo La primera oleada Pero lo hemos pagado Con el robo De nuestras valiosas Provisiones de comida A Braga y a mí Nos ha unido Tanto este viaje Que incluso Una ligera pérdida De peso Da lugar a toda una conversación Me lanzó una mirada Y supe que quería Que me quedara Y vigilara el campamento Mientras él descendía A la cueva Y recuperaba Nuestros libres Así que aquí me hallo Agazapado Y esperando nerviosamente Su regreso Nota Parece ser Que lo que realmente quería Era que le siguiera La cueva Y lo ayudara Y ahora tengo dolor de cabeza Del tortazo Que me ha dado Bueno aquí perdemos Las pistas De nuestros dos amigos Que nos cuentan su historia Pero Decían que seguían viajando Al norte Así que nosotros Más o menos Viajaremos hacia el norte Vamos a esperar A que pase la noche Y continuaremos El viaje Bueno chicos Como podéis observar La nuna Ya está llegando Al horizonte Y eso Es señal De que va a amanecer Esperamos unos Segundos más Y empezará A aclarar El cielo Rápidamente Ya lo veréis En cuanto la luna Desaparezca Empezará a salir El sol Y proseguiremos Nuestro camino Hacia el norte Bueno Podemos ir saliendo Ya que ya tenemos Luz de sobra Ahí salían Ahí salían Los fantasmas Ahora salís Ahora La madre Que os parís Digo Si Que majo Los fantasmas Vale Hemos ganado Hemos ganado El odre Tenemos 19 De comida Ligerilla Diríamos Tampoco que sea Muy buena Esta comida A ver si Metiéndonos Por esta gruta Nos complementa El El reto De buscar refugio Sería un puntazo Esto que es Un nido De araña Como bastante Desagradable ¿No? Vale Cadáver Hasta luego Paso de ti Mira se estaba comiendo Aquí a un pobre Un pobre muchacho A ver Nos dará refugio Ahí está Ahí nos ha dado Refugio total Y eso Nos complementa Otro de los Puntos Del diario El exiliado Guarda productos Crea un hogar Coloca cimientos Y muros Para establecer Una base Bloquea un ataque Equípate Un escudo Oh Que rabia Me van a hacer Equiparme un escudo Bueno Si equipamos un escudo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué hace falta Para Ponernos un escudo? Madera Y cordeles Cordeles Tenemos de sobra Madera No Oh mira Vamos a Sacar un poco De madera Vale A ver No Eso no es el escudo Eso es una puerta Ahí tendremos un escudo En breve Muy bien chavales Pues Ya tenemos el escudo Hecho Lo que no tenemos Es una espada Pero bueno Podemos equipar el escudo Tanto con El pico Como con el hacha Con lo que podremos Completar El El journal Del diario Creo que uno Era también Sacar todo el material De una Beta de mineral Si mal no recuerdo Así que Extra todo el hierro De un nodo ¿Veis? Será otra Pero ya os digo Fijaos Estamos simplemente Explorando Y estamos Completando Los journal Diríamos ¿No? Y estamos subiendo Un montón de niveles Somos nivel 13 ya En un ratín De nada De nada Vamos a ver Si puede venir El escorpión Vamos a cubrirnos Ahí está Ya lo hemos cumplido Hemos parado el ataque Y ya nos lo da Por Por completado Ay Que pesado Déjame en paz Hombre Hay que tener cuidado Con esta zona Porque aquí hay uno De los bosses Más grandes Del juego Que es un rinoceronte Un rinoceronte blanco Bastante tocho Que como nos vea Nos va a hacer un 8 Si Que vive En este oasis No lo veo Igual estará Para el otro lado Es muy posible Uh Cocodrilo Uh No puede ser ese Que está ahí arriba Vale Vamos a tirar para allá Puede ser ese Rinoceronte Que está allí Perfectamente Tiene un buen tamaño Vale A ver si podemos Llegar hasta aquí A ver si nos echan una mano Estaría muy bien Nos están mirando La esperanza de Muriela Muriela Al igual que Nunu Es otro entrenador Mira Vamos a aprender Por Mitra Uy Uy Cocodrilo Madre mía Al cocodrilo Todo lo veo pupilla No se mueve Se ha quedado ahí Medio Hola Mira Se lo han cargado Que bien Carne silvestre Bueno No es la mejor carne Pero servirá Y estos están aquí trabajando Haciendo su templo A Mitra Y os digo Donde tendríais que venir Para aprender La religión de Mitra Y mirad Que tenemos aquí Tenemos a Orifeo Que sube para arriba Y a Braga Que se queda aquí sentado Y vamos a leer Diario 6 Me siento incómodo aquí No sé que les pasó A quienes comenzaron A construir este proyecto Pero imagino Que no tuvieron Un destino agradable Braga se ha encaramado A una plataforma Para lanzarse sobre La chepa de un antílope Al cual ha matado Retorciéndole brutalmente El cuello Mañana continuaremos Nuestro viaje Hacia el oeste A través de las ruinas Pero esta noche Cenaremos como reyes Dice Ofireo Vamos a ver A donde ha ido Ofireo Porque esto también Me lo sé Porque Ofireo Se viene para acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A través de las ruinas Aquí hay otro diario Página arrancada Página arrancada de un diario Vaya condenado calor Estropea la carne Más rápido que un semita Huye de un combate Mi búsqueda de la auténtica Esencia del sabor Me ha traído aquí Espero Pero me temo Que no puedo aprender Nada de este infierno abrasador Lo poco que he logrado aprender Lo he apuntado En la parte de atrás De este diario Y algunas notas son Más útiles Que otras Y aquí en dotes Pues veremos Que hemos aprendido Esto Especialista en cocina Número 7 ¿Vale? Hay un montón de libros De especialista en cocina Pero están todos Repartidos por el mapa En el caso del vídeo de hoy Vamos a continuar Con nuestra aventura Viajando al norte Siguiendo el rastro De Ofireo Y de Braga Dijeron que Hacia el oeste Norte, sur Este, oeste Atravesando las ruinas Atravesando las ruinas Vale A ver si podemos Bajar sin matarnos Estaría muy bien Vale Vamos full de vida Llevamos agua Llevamos el odre lleno Tenemos un montón De comida guardada Todo bien Vamos a ir En esta dirección Hacia las ruinas En esta dirección Cualquiera Venga Una serpiente por ahí Que yo creo que me ha visto Una cobra del desierto ¿Puede ser? Igual no No nos ha visto Mejor Vale Y mirad lo que tenemos aquí Aquí tenemos un Hombre lobo Que no es agresivo Porque He de deciros que Ahí detrás Toda esa ciudad Que está ahí En esas ruinas Es una ciudad Muy grande Llena de hombre lobo Que sí que son agresivos ¿Vale? Y que no veas Cómo la gastan A ver si Podemos Quitarnos este escorpión De encima Medio rápido Y vamos a hablar con él Ven acércate a mí Conmigo no tienes Nada que temer Humana La historia de este personaje Es bastante larga ¿Vale? Vamos a dejar que nos cuente La primera parte simplemente Y luego continuaremos Con nuestro camino Vale Al igual que el resto de actores NPCs que no son hostiles Si le seguimos dando a hablar Nos sigue contando la historia Pero ahora mismo Nosotros queremos Seguir el rastro De Orfireo Y de Braga Y ahí Venía un escorpión Pero tirado de cabeza Dijeron que viajaban Hacia el oeste A través de las ruinas Muy bien Pues nosotros también Vamos a recuperar un poquito Vale Seguimos avanzando A través de las ruinas ¿Qué nivel somos ya? A todo esto Nivel 14 Muy bien Pues no nos ha costado mucho Como veis Si realmente os ponéis a explorar Y a Cumplimentar El diario Del exiliado Pues esto Se le vea Muy rápido Os recuerdo que estoy en un servidor Que es un por uno O sea Esto es como un oficial Y realmente no nos está costando nada subir Ni coger niveles Uh Aquí ha pasado algo Oh mira Aquí está Braga Y ese debe ser Orfireo Algo sucede Diario de Orfireo Número 7 Estoy convencido De que una de estas criaturas Infernales Me ha picado Quizá fue un pequeño escorpión De los que se esconden En las arenas No sentí la picadura Pero me invade Una extraña lasitud Me siento cansado Y mis piernas No dan más de sí Le rogué a Braga Le rogué a Braga Que paráramos a descansar Y aceptó Aunque no sin protestar Al oeste Se haya una amplia extensión de salinas Que atravesaremos mañana Tal vez consigamos abrirnos paso Hasta el norte Donde parece haber vegetación Y poner fin a este desierto infernal O sea Se dirigen hacia el oeste Hasta las salinas Que las tenemos aquí delante Como podéis observar Que también las veréis en el mapa Con este color Y a partir de aquí Hacia el norte ¿Vale? Esa es la intención De Ofireo Y de Braga ¡Hala! Y toda la vida Que nos hemos quitado Por hacer el burro Por bajar aquí A lo burro A lo burro A lo burro Sí A lo burro Vale Uy, uy, uy No me gusta nada eso Uy, uy, uy Uy, uy, uy Por todas partes Manantiales devastados Vale A ver si podemos bajar por aquí Más, mejor Sí Mira que bien Uy, ahí hay uno enterrado Que le veo Tiene camuflaje Pero nosotros somos ya Perro viejo ¡Buh! Mírales, mírales 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 que se levantan ¡Y vienen! ¡Que vienen! Vale deciros que los manantiales Es un lugar de extracción de azufre Bueno, es el lugar de extracción de azufre por excelencia ¿Vale? Es donde más azufre puedes recolectar en menos tiempo Pero también deciros que es una zona peligrosa Porque cuando te internas en el manantial Recibes gases venenosos que no son nada agradables Con lo que hay que venir con cuidado O con una máscara Para evitar ese problemita del gas Vamos a ver hacia el oeste Hacia el oeste Y del oeste al norte Cruzarían los manantiales Dijeron ¿Recordáis? Vamos con la lanza mejor Aquí en la mano Por si yo que sé que tú que sabes Tenemos sed Bueno, eso es fácil de solucionar Ahí tenemos Agüita Agüita buena Vale Vamos a refugiarnos en esa cueva Por casualidad ¿Vale? Bueno, esa no En esta Por casualidad ¡Oh! ¡Oh! Otro diario ¡Uy, Ofireo! ¿Qué te pasa? ¡Ofireo! ¿Qué te pasa? ¡Ofireo! ¡Ofireo! ¡Uh! Braga Haciendo algo Vamos a ver qué ha pasado Diario número 8 de Ofireo Estoy acabado El veneno recorre mis venas Y me mata lentamente E insidiosamente He dejado de sentir las piernas Me pregunto a cuantos más como yo Se ha llevado por delante este desierto Incluso el taciturno Braga Ha mostrado cierta preocupación Sabes que estás sentenciando Cuando un cimerio se compadece de ti Le he contado un chiste sobre ovejas Para animarlo Ha lanzado un improperio Y un escupitajo al fuego Mientras escribo esto Mi compañero ronca con fuerza Y mi mano sostiene firmemente La daga que acabará con mi vida Pues seré yo quien decida Cómo me marcho al otro mundo Ofireo se suicida Para no morir Lentamente envenenado Y aquí tenemos un túmulo Que dice Aquí yace Sanus de Ofir Un hombre cobarde Bromista Y extrañamente obsesionado Con las ovejas Pero que me salvó la vida Y yo no pude salvar la suya Firma Braga de Cimeria Ofireo se muere Y Braga entierra Ofireo La verdad es que La historia La historia tela Pero recordar que Ambos querían viajar al norte Y Braga no está aquí Así que intentaremos Seguir las pistas Que nos dijeron Ellos seguirían viajando Hacia el norte ¿Vale? Hacia el norte Vamos a ver si podemos viajar Nosotros también hacia el norte Y con ello Hacer una muy buena entrada Y una justificación Rolera Para que ya ir a este Por ejemplo En la parte norte Del juego No ir como Perro sin cabeza Como loco Al norte A intentar coger Los mejores sitios Del servidor Si no que nos molestamos Intentamos darle Un ambiente rolero Vale Uy Un bebé rinoceronte ¿Dónde están tu mamá O tu papá? Que miedo tú Por aquí podemos cruzar Pues no sé si vamos a poder cruzar Ya os lo digo Ah mira sí Sí que hay Hay un paso Hay un paso por debajo Nice Pues seguimos hacia el norte Valuarte de la guardia del oeste Fijaos que no hemos explorado Casi nada ¿Vale? O sea No hemos explorado Casi nada Y bueno Hemos ido complementando Muchos Bueno muchos Algunos puntos del diario Del desterrado Pero realmente Tenemos mucho por complementar Y ya os digo Estamos en algo muy similar A un oficial Pues esto es un por uno Y somos nivel 14 No nos ha costado nada Y no me he parado A hacer el resto de 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 journals del diario Vaya Hacia el norte Hacia el norte Más hacia el norte Esto es el norte Sí En esa dirección Es el norte Muy bien Uy 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 Eso no me lo quiero yo cruzar ahora mismo La verdad Y eso que es pequeñito Que es uno pequeñito Lleva a ser uno grande Y la hemos liado Vale Vamos a irnos curando Y aquí Cambia la espesura Alguno me había comentado En algún vídeo Que si todo era desierto No chicos No todo es desierto En el norte Como podéis observar Hay verdes planicies Incluso nieve Y ahora que han abierto La parte derecha del mapa Porque esto ya está abierto Chavales Ya podemos ir Pues todo eso es selva Vale Entonces Realmente puedes vivir En el bioma Que más te guste Si te gusta el desierto En el desierto Si te gusta la nieve En la nieve Si te gusta Que es el prado verde En el prado verde Si te gusta En fin Tú sabes Pues eso Vamos a ir reservando La estamina Y vamos a comer Y vamos a comer un poquito Ahí estamos Estamos full de estamina Full de agua Full de De comidita Continuamos Hacia el norte Hacia el norte Norte Llegamos Llegamos esta dirección Como podríamos llevar Cualquier otra Por supuesto Guiño Guiño Codo Codo Si si Hacia el norte Hacia el norte A ver Yo lo que menos Me quiero cruzar ahora mismo Es un lobo O dos Un lobo O dos Aunque ahora los NPC Son más torpes Para pillarte Que antes Antes la hiena Una hiena te cogía siempre Túmulos de los muertos Que esto es La capital de los cimerios Por cierto Matiz Oye Hay unos fantasmas Muy malos Oh mira Una fogata grande A ver quién está aquí En la fogata A ver qué nos cuenta El señor de la fogata Si no es agresivo Porque si es agresivo Habrá que matarlo ¿No? Algo así Vamos a ver Braga Braga está vivo No os leeré Lo que nos dirá Braga Disfrutar De su poderosa voz Un clan De su poderosa voz Que piensan que Han muerto Y han ido a Krom No se que pueda ayudarte No se que pueda ayudarte Frastera No me parece que No me parece convencer A mi hermano De darse a su delusión Me siento que Tengo que estar aquí Los idiotas de gato En este clan Están todavía Mi hijo Y hay Los blancos Por supuesto Pero es una Índida Que me cortó Que me cortó De la cruz Que murió En la calle Pero Antes de lo que Hemos visto Un gran Un gran En esta tierra Aquí Tenemos un antiguo Patofio La crímsa La lóta Que flotera En el suelo Se ha demostrado Que el sangre Estaba desplazado En grandes cuantidades Ni No No hay 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 Un templo Pero Yo les voy A sus delusiones El norte Es un grano Y una legión Que guardada No se puede Estrar muy cerca Eso es el norte Vamos a preguntarle En el este ¿Qué habrá? Nos ha contado Que hacia el este Pues tiene Se encontró A los antiguos Vanir Que creen en Ymir Que son Bueno La nueva Asgard Más al este Nos contó Que se encontró Un pantano Que esto es La zona nueva Vale Incluso Unos piratas Que se están Montando un barco Para escapar de aquí Todo esto es De la zona nueva Ya lo veremos Y ahora le preguntaremos ¿Qué es lo que hay Hacia el oeste? ¿Qué es lo que hay Hacia el oeste? Un templo Construido En el lado De una montaña Se ha cerrado Una gran puerta He intentado En el centro Pero Hay algún Un pedazo De Con Que defensa Y No No Hace Con Que Hace Hay un Mundo En el centro Tal vez Un espíritu Sin Que nos Hace Y hacia el oeste solo está el túmulo Pero nos cuenta que, bueno Que lo protege brujería y que no sabe cómo se abre Entonces todo lo que es brujería Los cimerios se alejan Finalmente nos comenta que se quedará aquí Que defenderá su hogar y a su gente Hay un modo de destruir el muro maldito Libéranos a todos Una suerte en tu viaje Pues nada chavales Hemos llegado al norte siguiendo a Ofireo y a Braga Y finalmente Braga nos explica todo lo que podemos encontrar Tanto al norte de aquí Como al este de aquí Como al oeste de aquí En el sur, bueno, pues está la zona del desierto Que esto ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido Pero bueno, no está de menos Haber roleado la llegada De esta manera al norte Espero que os haya gustado el vídeo de hoy A partir de aquí, que ya irá, se quedará en el norte Y iremos roleando Con el resto de personas del servidor Viajaremos norte, sur Intentaremos verlo un poquito todo Siempre, siempre Con el role de por medio Espero que os haya gustado Esta manera de llegar al norte Si os ha gustado un like Si queréis compartir con nosotros Cualquier comentario Sois libres de hacerlo como siempre Y si os gusta el canal Suscribiros chicos Nos iremos viendo aquí En Agonía Infinita Próximamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!